Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy voy a hacer un pequeño haul de compras de Inglot que tengo acumuladas hace tiempo y creo que se las mostré por Instagram, pero no se los había mostrado en un video. Y ahora ya se acumularon y son varias cosas, así que vale la pena mostrárselos. Voy a empezar por las sombras individuales que me parece que han crecido un poco en colección. Pero solo un poco, porque no tengo mucho dinero. Las últimas sombras que me compré es esta de acá abajo, que es como un gris. Es esta doradita de aquí y esto de acá. Los números se los voy a dejar en el video porque donde están imantadas no las puedo sacar con la cosita esta. No me funciona. Y tengo un corrector que es el más puerto también, que ese también lo compré al piso. Ahora vamos a pasar de lleno a los productos. Una vez fui a Inglot y la niña que como ya me conoce me dijo que tenía muchos productos que estaban a mitad de precio, así que compré harto. Bueno, tengo un lápiz de cejas. Este es en el tono black, pero es un tono como para rellenar. No es como para pintar el perito de la ceja. Entonces me gusta porque como que rellena los huequitos, pero se ve súper natural. De hecho, es bien ceroso, entonces deja la ceja bien fija y no se mueve. Me gusta mucho eso. Como que tiene un poco de color y además es gel, entonces como que dos pasos de nuevo. Y por atrás tiene el cepillito para peinar la ceja. Este costaba algo de 12.000 pesos, creo. Y aquí adentro viene su... Como el sacapunta, para que quede más fino si es que lo necesite. Pero no creo que lo cumpla. El único pero con esto es que no se puede usar en gente que no tenga como las cejas hechas. Porque la otra vez traté de como rellenarle los huequitos que tenía una clienta. Pero que ella no tenía las cejas hechas. Porque tenía como los pelitos bien largos. Entonces yo traté de rellenarlo y como es ceroso, quedó como súper aplastada su ceja y se notaba que tenía algo. Se veía súper antinatural. Así que tuve que retirarlo y usarlo exclusivamente en las partes donde le faltaban pelitos. Así como bien poquito y no rellenarla. Esta base la compré ayer. Es la base Cream Foundation. Es de 30 ml. Este es en el tono 21. Las bases de Inglot van como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el primer número cambia según la línea. Entonces la línea Cream Foundation es la número 20. Entonces yo sé que el tono 2 es el mío. Compré el tono 1. Tengo una base clara para trabajar porque no la tenía. Sin embargo yo me la apliqué hoy día y se ve bastante natural. O sea, no se ve tanta diferencia en mi cuello. La número 2 es como más tirando al amarillo. La número 1 es como más tirando al rojo. La encuentro buena y de hecho sirve bien para hacer fotografía. No sé, me gusta cómo se ve en la cámara. Me gusta el acabado. Se puede construir. Por ejemplo yo aquí donde tengo más granitos. Apliqué dos capas. Pero no se ve pesada. No la siento pesada. No siento que tenga mucho producto en la cara. Así que me gustó mucho. Y esta me costó 17.900. No, 16.900. Y junto con esa compra la niña me regaló estos cepillitos que son como para aplicar máscara. Ella jamás da muestras pero ella sabe que yo trabajo así que por eso siempre me regala cositas. Y estos aplicadores como de labiales o glosses. Así que muchas gracias. Tengo también un labial que esta es de la línea Black Swan. Que es la línea nueva que varias han subido ya a Instagram y a YouTube y todo. El empaque es así, típico. El envase negro. Y el labial es este. Tiene la tapita y dice Black Swan. Y este es un tono precioso. Que fue el labial que yo les mostré por Instagram. No es negro. Y que me hicieron sacar en el trabajo. Así que es un tono como... No sé. Bueno, hay casi lo del negro. Pero es como morado casi negro. Punto en contra. Son súper secos porque son de la línea mate. Entonces como que cuesta trabajar. Aunque yo tenga, no sé, primer abajo, bálsamo labial. Igual cuesta que corran. Pero una vez que con paciencia tú lo trabajas y funciona bien. Y por Dios que duran todo el día. De hecho ese día que me lo hicieron sacar yo no me lo podía sacar. Fue terrible porque trataba de refrescármelo así como con agua, con baba, con lo que fue. Fuera puedo poder sacármelo y no salía. Tuve que ponerme un poco de crema de mano. Y ahí se me estuvieron partiendo los labios. Porque las cremas de mano no son de labios. Y tienen químicos y cosas de aroma. Y se me partieron los labios tratando de sacármelo. Y aún así no lo pude sacar completo. Como que me quedaron manchones. Así que nada, funciona súper bien. Tiene un valor de 8.900 precio de lanzamiento. Los labiales de Inglot generalmente cuestan 12.900. Así que igual es una rebaja considerable. Y creo que están todos los labiales a 8.900. Así que se los recomiendo. También había comprado este, el Jelly Niner en el tono 77. Es un delineador bueno. La verdad es que a mí igual se me corre. Y bueno, no pagué tanto. Pagué 8.900 por él. 7.900. Está en oferta también. Es así. Me gusta porque el envase no es de vidrio. Es de plástico. Entonces si se cae, no se va a romper. Punto muy positivo. Porque yo soy súper torpe. No vine con el pincel. Pero yo tengo varios pinceles delineados. Así que no es algo tan importante. No sé. No me ha matado como a todas las otras niñas. Que me han dicho que les funciona fantástico. A mí se me corre la colita. Y todas esas cosas. Siendo que, no sé. Porque yo no soy como de párpado brazo. Y esas cosas que la mayoría menciona. Que le hace. Como que hace que se les corre todo. A mí. Yo no tengo ese problema. Y aún así se me corre. Y por 7.900 pesos. Desearía que el delineador negro. No tuviera que sellarlo con delineador. O sea, con sombra negra. O sea, mínimo. Si cuesta tan caro. Como de estar sellándolo con sombra negra. Para que dure. Pero no funciona. Así que. Tengo un. Delineador. No. Un corrector. Que este me costó 4.950. Esa es su cajita. Todas las cajitas son iguales. Y el tono. Es súper oscuro. El tono 25. O sea. 5 tonos más abajo que mi color de piel. Este es el Cream Concealer. Ah. Esta es la misma línea de la base. Me gusta. Sí. Pero yo lo uso para perfilado. Tiene este dispensador. Que es como de gotita. Así que. Funciona súper bien. Y trae 10ml. Obviamente. Este es para trabajar. No es para mí. Pero. Me gusta hacer el perfilado. Cuando hago perfilado. Con esto. Y funciona súper bien. Y se difumina bien. Y no tienes que trabajarlo así como rápido. Porque se va a secar. Nada. Funciona. Impecable. Tengo el primer de Inglot. Que en realidad. No sé. Si se los mostré. No me acuerdo. Pero este lo tengo hace tiempo. Y no lo he usado. Porque todavía me quedan un montón de muestras. Y estoy tratando de terminar los otros primers. El de L'Oreal. No. El de Garnier. Y eso. Así que aquí está. Este es el. El. La prebase de transparente. Porque hay una que es matificante. Y otra que tiene incómoda. La piel es como grita. Ya. Y me quedan dos pasitas. Tengo. Ah. Este. Me parece que cuesta como. 12.000 y algo. Algo así. Yo se lo compré a la Anela. No lo compré en la tienda. Porque cuando yo quería comprarlo. No había en stock. Este pigmento es el tono 74. Es un pigmento hermoso. Precioso. Es como un lila. Metalizado. Medio duocromo. No. Este no es el duocromo. Es un lila. Pero. Me cuesta fijarlo. Trato de fijarlo con el. A Waterman. Pero aún así como que va cayendo. Así que. Yo creo que voy a. A comprar esto. Glicerina líquida. Y voy a trabajarlo como. Con el. Como si fuera Duraline. Y tengo otro pigmento. Que es el tono 46. Que este sí que me mató. Este lo sepaño nuevo. Es como de la misma onda del otro lila. Pero este es como azul. Grisáceo. Eso es todo. Y estos pigmentos. Ay. No recuerdo cuánto me costaron. Pero creo que como. 4.000 o 5.000. Porque estaban como en la cajita de descuento. Así que. Por eso los compré. Porque yo no soy fanática de comprar. Pigmentos. Todavía no trabajo con pigmentos. Entonces. Los compré solamente. Porque estaba en oferta. Y tengo. Varias muestritas. Que me dio ella también. Del primer matificante de Inglot. Tengo muchas. Y regalé unas cuantas también. Y funciona súper bien. Yo dije. No lo voy a usar. Porque yo no tengo la piel grasa. Porque como que uno tiende a usar cosas matificantes. Cuando tiene la piel grasa. Y no es mi caso. Pero funcionó súper bien. Matifica así. Pero uno se lo pasa. Y queda matificado así. Pero al tiro. Así. Funciona de verdad maravilloso. Y bueno. Ese es el video. De Inglot. Espero que les hayan gustado las cositas. Cualquier duda. Me lo dejan acá abajo. No olviden darle me gusta. Si les gustó el video. Una manito arriba. Y. Soy tonta. Dije lo mismo dos veces. No se olviden darle manito arriba. Si les gustó el video. Y suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho. Mis redes sociales son en Facebook e Instagram. Y las dejo acá abajo. Siempre comento más cosas. Como relacionar con el canal. En Instagram. Así que les recomiendo que me sigan por ahí. Si es que tienen. Y eso. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao. ¡Gracias!